Hola amigos y desconocidos, soy Paco Conká y hoy os voy a enseñar a eliminar a una persona u objeto de una imagen de la manera más efectiva y fácil posible. Así es que sin más demora, adelante y empezamos. Cuando tomamos una fotografía debemos procurar fijarnos bien antes de hacerla. Tenemos que ponernos en el ángulo correcto para que no salga ningún objeto o ninguna persona que no deseemos. Pero a veces puede ser que de repente hagamos la foto y nos aparezca una persona, como cuando por ejemplo nos vamos de viaje, etc. Que siempre hay alguna persona que nos puede estropear la foto. Esta foto está bastante, bueno vamos a hacer el ejemplo con esta fotografía, que son dos personas que van en pareja. Pero supongamos que después de hacer la foto nosotros decidimos que esta persona la queremos eliminar o que nos ha aparecido algún objeto que queramos quitar. Lo primero que vamos a hacer es duplicar la capa para no estropear la original. Puede ser que la primera idea que tengas para eliminar a esta persona es usar el tampón clonar. Pero como vais a ver seguramente pues no te haya quedado bien. Seleccionamos con la tecla Alt en una parte y vas pintando encima. Es una de las primeras opciones que usamos a la hora de intentar corregir o eliminar un objeto. Pero queda muy muy mal. Lo que vamos a usar son diferentes herramientas para que sea totalmente perfecto y no nos quede tan chapucero. Lo primero que tenemos que hacer es seleccionar el objeto o la persona que queremos eliminar. Como veis la estoy haciendo a grosso modo incluyendo parte del paisaje. No hace falta que sea precisa ni mucho menos. Alrededor. Una vez seleccionada en la capa que hemos hecho de copia nos vamos a edición y escogemos relleno según contenido. Y nos aparece esta ventana de aquí. En un principio nos ha hecho el primer procesamiento que bueno está bastante logrado pero aún así no es perfecto. Vamos a hacer un zoom y así lo comprobáis que no es perfecto. Han aparecido una serie de artefactos o partes de la imagen que no queremos incluir. Él lo que hace es coger la muestra de alrededor y hacer como una especie de interpolación. Una especie entre comillas de inteligencia artificial. Y lo que hace es rellenar según lo que él cree que queda, o sea que es el entorno, que queda mejor con el entorno. Ha cogido parte de la parte de la imagen de aquí, con lo cual lógicamente estas flores pues no deben de quedar aquí. Lo que veis en verde es la máscara de donde él coge como referencia. Y lo ha escogido pues gran parte de la totalidad de la imagen o la totalidad de la imagen. Nosotros podemos eliminar aquellas partes de las cuales no queremos que coja la muestra. Entonces con la herramienta, con esta herramienta de aquí y seleccionando restar, quitamos la parte de la máscara de donde no queremos que coja muestra. No queremos que coja de la parte de la muestra de las flores. Porque lógicamente ahí no hay flores. Hace el proceso y va mejorando lo que es el proceso. Escoge parte también de la chica, no queremos que clone parte de la mujer. Lo mismo, lo vamos quitando. Toda la parte que no queremos que coja la muestra. Ya va quedando un poquito mejor. Voy a quitar parte del tronco este de aquí. Porque lo que quiero es que coja la parte de la floración de aquí. De la parte vegetal de aquí. Quito esta parte por si acaso. Y poco a poco, ¿veis? Queda súper bien. Lo hace de forma bastante correcta. Luego podemos variar algunos de los parámetros que hay por aquí. Y probar o comprobar si puede mejorar todavía más la corrección. La adaptación del color siempre nos sale por defecto. Pero vamos a escoger alta para ver cómo queda. Por comparar. Yo creo que queda bastante mejor. O muy alta. Vamos a ver, muy alta. Muy alta queda. Yo creo que peor. Entonces, dejamos alta. Y estos parámetros, en este tipo de foto no hace falta tocarlos. No hay ninguna escala, ninguna rotación, ni reflejo, ni nada. Lo vamos a dejar así y le vamos a dar a OK. Nada mal. Ahora vamos a continuar. No nos ha quedado nada mal. Ahora vamos a continuar el proceso. Control-D para quitar la selección. Y vamos a hacer un zoom. Y vamos a perfeccionar todavía más la imagen. Porque nos ha quedado algunas partes de la imagen como si estuvieran desenfocadas o difuminadas. Vamos a escoger otra herramienta. La herramienta parche. Y vamos a ir por partes. Y vamos a ir mejorando esas partes. Hacemos una selección. Con el ratón o la tableta gráfica. Seleccionamos la zona que queremos cambiar. Recordar tener siempre seleccionada la capa fondo copia. La duplicada. Pinchamos dentro. Y desplazamos. Por aquí. Más o menos. Y soltamos. Escogido de esta zona de aquí. Control-D para quitar la selección. Nos ha corregido toda esa zona. De manera bastante óptima. Y continuamos. Esta parte de aquí. La coja. Aquí por ejemplo. Tenéis que procurar siempre. Escoger de la zona horizontal. En este caso. No la de delante o la que hay detrás. Porque como veis. Esta parte está muy enfocada. Está mucho más enfocada. Y está totalmente desenfocada. Si yo escogiera. De aquí por ejemplo. Lo ves. Nos aparecería desenfocada. Siempre tenemos que pensar un poco. De qué parte de la imagen. Nos va a ir mejor. Escoger la referencia. De aquí por ejemplo. Y aquí. Y por aquí. Y por aquí. Más o menos. Bueno. No ha quedado nada mal. A veces puede ser. Que haya alguna pequeña repetición. Con la herramienta. Parche. Disculpa. Con la herramienta. Herramienta pincel corrector. Vamos haciendo clic. En estas partes. Para que no aparezcan como patrones. Que quedaría muy mal. Nos vamos fijando. El antes y el después. Esta parte de aquí. Seguramente. No debería haber escogido. De esta zona. Sino de esta otra. Entonces voy a ir otra vez a parche. Y escoger esto por aquí. Y la voy a coger. De por aquí. Con lo cual queda más realista. Tener en cuenta que también estamos haciendo un zoom bastante amplio. Pero si nos alejamos. Y ponemos la foto. A tamaño real. Vemos que nos va quedando. Bastante bien. Vamos todavía a perfeccionar más. Para que nos quede todavía. Vamos a poner por aquí. Vale. Desde el corrector. De pincel puntual. Escogemos esta opción. Escogemos el pincel corrector. Que nos permite coger. Una muestra. De donde nosotros queramos. Por ejemplo. Aquí ha quedado ligeramente difuminado. Con la tecla alta. Hacemos un clic. En otra zona. Y corregimos. Vamos comprobando. Que todo queda bastante bien integrado. De esta zona de aquí. Voy a escoger por ejemplo. Por aquí. Y queda todavía más unificado. Seguimos alternando las herramientas. Para que todavía quede más. Perfecto. Por aquí. No me gusta. Voy a escoger esta otra herramienta. Ir valorando a vosotros. Que herramientas se os va adaptando mejor. Como ya sabéis cómo funcionan. Es ir practicando. Y ver qué hace cada herramienta. Y cuál se adapta mejor a cada caso. Aquí por ejemplo. Podemos utilizar la herramienta tampón. Vale. De forma muy puntual. Ya sabéis. Bajamos la opacidad un poco. La dureza del pincel. La bajamos al 0%. Para que quede como más difuminado. Si no quede un poco exagerado. Con la tecla alt. Con la tecla alt. Escogemos de dónde queremos que tome la muestra. De esta manera no hay un cambio tan brusco. De un lado a otro. Por aquí. Cojo la muestra aquí. Y voy pintándola. Y queda mucho mejor integrado. ¿Qué? De una... ¡Gracias! le dedicamos un tiempo a perfeccionar esos pequeños detalles que nos darán más realismo como os comento, siempre alternando las herramientas que hemos aprendido a usar esos pequeños detalles y revisando siempre y teniendo en cuenta también el enfoque como os he comentado antes, esta parte está enfocada y poco a poco se va difuminando hay menor enfoque en esta parte de aquí, todo esto deberíamos de tenerlo en cuenta bien y ya lo tendríamos completado el tutorial de hoy, ha sido bastante sencillito dedicarle un tiempo, cuanto más tiempo le dediques mejor quedará la imagen antes y después ¿de acuerdo? la imagen os la he dejado en la descripción, un enlace en la descripción pues se la queréis descargar, si os ha gustado el tutorial recordad suscribiros y darle a like y nada nos vemos en el siguiente tutorial, que paséis un buen día